¿Qué tiene para decirme? No, quiero decirle que estoy preocupado, Pedro. Ahí le nombré en el primer bloque, muy rápido, una cepa nueva, la P4, y ya apareció como en 20 localidades de Brasil, me hace acordar, cuando hace tres meses le dije a mi hija, estábamos sentados, nos rodó a la mesa y le dije, no me gusta la cepa maná. Me dice, ¿qué es eso, papá? Es algo nuevo, que es muy violento y muy virulento, que está apareciendo en Manaos, acordate, pero hay una bebida con ese nombre, porque cuando venga y escuche Manaos va a decir, mi viejo lo dijo hace mucho tiempo. Mi viejo algo sabe, pero era solamente para una relación padre-hijo nada más. Pero lo que uno empieza a advertir, Pedro, es que a pesar de que estamos 22, 23 en el mundo, en la compra de vacunas y 30 y pico en la aplicación de vacunas, la pregunta que yo le quiero hacer a usted es, ¿cuántos países con capacidad de vacunar todo lo que quieren realmente han frenado a este bicho? Y uno de los que yo tengo entendido es Israel. Por eso, ¿cuántos estamos? Vamos a decir, dos de los 400 del mundo, de los 200 más importantes, de los 200 del mundo, ¿cuántos? Uno, Israel. Sí, Estados Unidos dice que hay mucha gente que no se vacunó, también. No sé si eso... Sabes algo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Sí, Latinoamérica, ni hablar, Latinoamérica está incendiado. No, no, usted tiene dos vecinos que son Paraguay y Chile, han vacunado el doble que nosotros, y tienen el doble de peste que nosotros. han vacunado el doble en cantidad de habitantes, cada 100.000 habitantes, ¿no? Y tienen todos los días en cantidad de habitantes, cada 100.000 habitantes, tienen el doble de contagiados que la Argentina. O sea, tenés vacuna y no te sirve para mucho. Bueno, pero hay que ver la vacuna, Antonio. Yo siempre digo que las vacunas no son todas iguales. Usted dice Sinovac o Sinovac. Sinovac no es lo mismo que Sinovac y no es lo mismo que... Póngale, póngale. En Paraguay no sé con qué se vacunaron. Esto es una especulación que científicamente por ahora no está demostrado. Dicen que Sinovac, la primera dosis, se protege solo el 3%. Esta es la que no tenemos en la Argentina para que nadie se confunda. Sí. Ahora, la pregunta es ¿El coronavirus que conocimos en 2020 ¿lo vencimos? Yo creo que ese sí. ¡Muy bien! A ese sí. Sí, señor. A ese sí. Usted tiene razón. Bueno, el coronavirus del 2020 lo vencimos. Detrás de eso apareció Manaos, que está en el 99% de los infectados en muchísimas localidades de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, que todavía no sabemos porque te toca, y la mancha venenosa te toca y en cuatro días te tumba. Sí, 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 sí. Entonces, no quiero que usted me pidió ayer, no por un antoño, no preocupe a la gente, y no la voy a preocupar. Solamente voy a hacer un acto de, un acto de, puede haber tantas imágenes de que la libertad es libre y cada cual que haga lo que quiera. Pero, olvídese que la vacuna, la vacuna sí está funcionando en la gente mayor, mayor, mayor. Es en el único lugar que está funcionando. Que naturalmente, mucha gente tan mayor, este cuerpo mío, todo, cada guerranaje, tiene 70 años que está funcionando, y morbilidad tengo, desde este pelito chiquitito de acá de la ceja tiene morbilidad. Me agarra, me pega un bife, me manda a los pinos. Sí. Sí. Me parece, que se, porque yo alguna vez, chacoteando con usted, le dije, mire, el 9 de julio, empieza una nueva, una nueva luz, un nuevo tiempo. Pero por lo que está ocurriendo en el mundo, me parece que esto se va a ir un poco más largo. Es decir, que dejamos a fecha. Póngala en una cajita, qué sé yo, pero me duele en el alma lo que le estoy diciendo, porque si hubiera sido la manada, el virus, el primer virus, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. ahora esto, que muta, y te sorprende, con tanta virulencia, abro paréntesis, muy hijo de puta, cómo utilizaron a esta nena de 22 años, más de uno. Cambiaron rating por, 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 por morbosidad. Primero porque la nena se recostó, solamente un ratito, porque no daba más, en el piso, este, y, y después, fue atendida, después fue atendida. Pero tenía una diabetes, a mí me lo cuentan, este, personas que la conocieron, porque salían, de su edad, o sea que, tenía una diabetes, muy, muy jodida. Sí, sí. Cierra, poniente, sí, chao. No tocó, ya estoy. Pero, me parece que, más barbijo, y si puede ser, mire, uno gasta, ¿cuánto cuesta, una botella de fermé, chiquita, Pedro? No sé, carísima, o sea, no compro. Carísima, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Un whiskycito como el Jamison? No, bueno, también. ¿2.000 pesos? Sí, dos y pico, 200, 300. Bueno, entonces le voy a preguntar, de lo que usted sabe, ¿cuánto vale un Routini? Un Routini sale, 645 pesos. ¿Luis y Bosca? No, no, Luis y Bosca está como, Milenio de Polonia. Milenio, Milenio ya, algo, Milenio y alguna cosita. No lo sé, porque no lo compro. Tómese, tómese un vino, un vino menos y cómprese un barbijo de buena calidad. Sí, sí, totalmente. ¿Se entiende? Sí, aparte, debes decir una cosa, Antonio. Único consejo, cómperse un barbijo de muy buena calidad. Sí, 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 Aparte, hay una cosa de que todas las restricciones, cuando uno dice, tenés que cuidarte, yo creo que lo principal, lo principal, es el barbijo, es el barbijo, y la gente sigue andando sin barbijo, bueno, pero está bien, la distancia está dentro de usar el barbijo también, pero es esencial usar el barbijo, y la gente no lo usa, Antonio, ese problema no lo usa. Cierro con esto. Sí. Es tan duro lo que vamos a ver, lo que estamos viendo ya, ¿no? Sí, lo que estamos viendo. O sea, si alguno de estos muchachos, si usted se cree que era más, se cree más inteligente que Mauro Vialo, Mauro Viales, o que Miguel Lichi, si usted se cree más inteligente, está todo bien. Ahora, si se cree un poquito menos inteligente, trate de cuidarse. ¿Se entiende lo que digo Pedrito, no? Sí. Yo no me considero más inteligente que cualquiera de esas dos personas. Totalmente. Así que, a cuidarse.